Damián solo usa calzoncillos rojos Ese chico es raro Podría ser comunista No me gusta entrar a las iglesias Mi marido es aire fresco Las velas prendidas Me pone raro No, yo no quiero pensar Los pecados indecorosos Muchos menos de lo que pensás Ese chico Preguntó por qué el negocio se llamaba Creaciones Ester Si el negocio era de las dos A mí el nombre del local Siempre me pareció raro ¿Cuándo tuvimos problemas de cartel? Nosotras, Lidia, por favor No lo tuvimos porque estás en el cartel Vos sabés que la gente viene por vos Yo no sé si lo mío en realidad es la venta ¿No te gusta vender ahora? Nunca me pregunté qué quise o no quise Ni por qué nunca salí de estas cuatro paredes A mí todo me abandona Hay cosas que vos no me podés dar ¿Cómo se mueven que verduras? O, tú? ¡B subconscious! Sí cuént live No me supone que tus DOWN ¡Vos sabés que nhà en realidad es la venta Si el medio no vale más, escucháelo No meاضjes así lo que tenia No me olvides lo que ?] Gracias por ver el video. 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 Este chico es un misterio. Tiene algo raro. Más que raro, turbio. La otra noche gemía. Unos gemidos esternos. No parecían humanos. ¿Vos también los escuchaste? Esa niña era ir a la iglesia. Nuestra hermana que en paz descanse. Era mala, pero devota. Yo misma me preguntaba cómo hacía para comulgar con todo ese odio que traía encima. Los dientes siempre apretaba. Como con bronca. Por eso le salió el chico rojo. De la bronca que juntó. Parió fuego. Pero no. Eso no es así, Esther. El chico. El chico. El chico rojo. El chico rojo por los genes de su padre. Ay, no. Mira, a mí me da una impresión. Con esa nariz ganchuda. Igual. Yo no la veo tan ganchuda. Si es un garfio. Eso nuestra hermana lo hizo por venganza, mamá. Enamorarse de un ruso. Pero no digas así, Esther. Un judío también es persona. Y por venganza a vos también. Más que venganza, despecho. ¿Quién sabe si estaba enamorada? No. No tomes esa agua. ¿Vos viste? Si es circunciso. ¿Qué decís? Si Damián en eso es como el padre. Mutilado de prepucio. Murió disgustada con eso, mamita. Ni se quiso acercar a Damián. Mucho menos bañarlo. Igual. Solo se es judío por vientre. Y nuestra hermana tenía el vientre católico por más mala que fuera. Esther. Cuando le tiendo la cama, me quedo como mareada. De las sábanas emana un olor que no conocía. Parecido al pachulie que usaban los hippies esos que venían los domingos con la feria, ¿te acordás? Pero más fuerte. Con algo de azufre. ¿El azufre? Es el olor del diablo. ¿A vos te parece que andas en algo malo? Bueno, yo te dije que a mí no me parece trigo limpio. Debe estar triste. No tomes esa agua, te dije. Esa agua. Es para purificar los sueños. No es para beber. Esther. Esther, no vayas. Me muero de susto. Ahí volvió. Apaga la luz. Anda. Anda. Pero sigilosa. Anda. Anda sigilosa. ¿Qué haces? Mira. La Virgen. La dio vuelta. Mira el pelo. Le relumbra. Le fosforece. No. Esa es la ureola que se le forma. Es un resplandor satánico. No. ¿Qué querés que te diga yo? Yo lo miro y... y me parece más un arpa. Déjame que voy. ¿Me escuchás? se quejó. Ay. Es como un lugar. Lidia. Anda a buscar la cruz de San Benito. Trae todo. La tengo. La Virgen. La tengo. Dios mío. Que pare. Ay. Se calmó. Se calmó. Satán está dando la vuelta. Pero no le digas así, Eter. ¿Y cómo cree que le diga? Nuestra hermana nos mandó a Lucifer... en forma de sobrino. No. 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 Me conmueve... verlo dormir... Siempre le costó. Debe ser eso. De chico tardaba mucho. Se lo ve triunfante. Como si le hubiera ganado la batalla al sueño. Ojalá yo pudiera dormir de un tiro en esta hora y me levanto sola. Me estoy volviendo en octámbula. Decímelo a mí. Siempre me despertás. Me veo en camisón y parezco un fantasma. Me he vuelto evanescente, Esther. Vos nunca tuviste problemas para dormir. En eso percibimos cómo estamos con todo. En la calma, cómo en la intranquilidad. Esther. ¿Qué? No le revises el bolso. Yo no le reviso. Le ordeno. ¿Quién es esa? Debe ser una que lo tiene agarrado. Mira la facha. Parece una guerrillera. No, no. No me parece que ande en algo raro, ¿no? Es un chico más vale apagado, tristón. No creo que ande con una guerrillera. Sí. Es común. Decepcionante. Sí. Desangelado. 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 ¿Vos te acordás? Ese dibujito que le gustaba mirar de chico. Ese del fantasma misterioso. Ah, Scooby-Doo. Sí. Sí. Al final era un tipo tapado con una sábana. Mirá de lo que nos vamos a acordar. Debe ser que se está haciendo de día. Yo tengo un poco de hambre. ¿No te traerías unas facturas? ¿Te pareces facturas a esta hora? Este yo no sé cuánto se va a quedarnos, pero si sigue comiendo todo lo que come, nos va a salir una fortuna. Liquida lo que le pones en el plato. Lo liquida, se pone voraz. Si después se queda exhausto. A mí, tráeme dos vigilantes y una torta negra. Y lo demás es con velo. Así, mañana sale a comprar. Vivir así debe ser agotador. Este chico perdió el sendero. Vamos a tener que ser nosotras las que le señalemos el camino. Sí. ¡Gracias! 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 Correte. Quedate ahí. Tranquila. ¿Qué bicho te picó? Estás cada vez más rara. No puedo dormir. Me das charla hasta cualquier hora y me haces dormir a cualquier hora. Vos te enganchás también. Que no pego un ojo. Yo vivo para darte calma y a mí quién me calma. Cómete un vigilante si no podés dormir. Me dejas sola en la mercería. Me paso todo el día exhausta, ausente, agobiada. Me estoy resfriando en verano, Esther. No haces nada para contribuir a mi tranquilidad. Cada vez te aguanto menos. Lo mismo digo. Primero Estela, después vos. Todas se ponen rebeldes con la hermana mayor. Mirá, voy a bajar la llama. Te olvidaste. Hasta para preparar el té, dejas la pava al rojo vino. Somos dos fuegos, Lidia. Tené cuidado. Nos podemos quemar. Estás quemando la cabeza con el asunto, Damián. Cuando podría haber sido algo lindo y tranquilo todo eso. Bueno, yo no damento. Nunca tengo calma. Soy un volcán. Pero deja de comer. No comas. Te digo. Te estoy hablando. ¿De pastelera? ¿No había? Decime. ¿Vos escuchás lo que decís? Había. Pero no me trajiste a propósito. Porque de a poco te vas rebelando. Ah, guardá todo. Va a salir en el baño. Esperá. Ya va a venir para acá. Ya va a venir. ¿Vamos a hablar las dos? Vos no seas cobarde. ¿Vas a hablar vos? Sí. Tome coraje. Oh, qué suerte. Me parecen muy bien. Porque estás grande para ti, vida. Elegíte las mejores porque después se las come todas, ¿está? Pobrecito. Me da lástima. Verlo sufrir así es... No sé. Me parte el corazón. Escuchame. Ponete fuerte. Mirame a los ojos. Ay, Esther. Me asustás. Nosotras lo metimos en esta casa. Nosotras lo vamos a echar. Te debes imaginar que no te invitamos a tomar el té solo por gusto. No, no, no me imagino nada, tía. No tengo muchas ganas de conversar, ¿eh? Ah, como tu madre que era tan retraída. Y cuando abría la boca era solo para decir cosas hirientes. Cada día la recuerdo menos, ¿sabes? Hasta la cara se me ha ido borrando. No te vayas por las ramas, Esther. Dejá a los muertos en paz, que ya bastante problemas nos han traído. Ay, sí, tenés razón, Lidia. Mejor vayamos a lo que nos compete. Bien. Nosotras quisiéramos hacerte unas preguntas, pero no sabemos si estás dispuesto a contestarlas. No seas vueltera, anda derecho al grano. Damián, ¿vos creés en Dios? ¿Y esa pregunta qué viene? Y que nosotras bendecimos la mesa, vos no te hacés la señal de la cruz. Te invitamos a la iglesia, no querés venir. Esta casa está bendecida. Los que viven acá, viven en compañía del Señor. Sí, antes sí creía, pero hace un tiempo... No sé. Bueno, voy a ser más directa, entonces. ¿Sos ateo, comunista, o tenés alguna otra creencia rara? Mirá, nosotras necesitamos saberlo, ¿sabés? Y no queremos seguir elucubrando teorías sobre tu persona. Estoy un poco perdido, tía. Y vine unos días a ordenar mi cabeza. Eso no responde a la pregunta que te ha hecho tu tía. La Virgen. ¿Vos la observaste bien? Es imposible no verla. La pusimos al lado del sillón. Sí, sí, en el sillón. Cuando me levanto o me acuesto es lo primero que miro. ¿No notaste nada particular? No sé, no me fijé. Estoy cansado, tía. ¿Cansado vos? ¿Qué queda para nosotras, entonces? La Virgen está llorando sangre algunas mañanas. Y cuando sucede ese milagro de sangre, es que Dios está triste. Sí, sí. Algo vi, sí, pero me parecieron unas manchas. ¿Oxido puede ser? ¿Qué? Y claro, que los que no creen siempre le buscan el lado lógico. No, no, no. Yo no dije que no creciera. Yo dije que no sabía. Bueno, mira, creas o no creas, la Virgen tiene unos lagrimones rojos importantes. Ay, Esther. Esther, si se llegan a enterar en el pueblo, se nos llena la casa de gente. Nosotras quisiéramos saber qué nos quiere preguntar. ¿Quién? La Virgen. Perdí, tía. Estoy perdido. ¿Pero cómo te perdiste? ¿No entendés que cuando suceden que caen esas lágrimas de sangre, quiere decir, es un síntoma de un dolor muy profundo? Es un disparate eso. Esos son unas manchas. Apenas la vi, además. Ustedes están sacando el tema. Dios es mi pastor y nos lleva por caminos de la misericordia. Por favor. Dios es mi pastor. Repetí conmigo, no te estoy escuchando. Dios es mi pastor. Esther. Esther. Pregúntale todo lo demás. Sacate todas las dudas. Decime, ¿vos tenés alguna otra idea política fea? Ay, estoy mareado, tía. Yo, se me ocurrió venir unos días. Yo pensé que, pensé que me podía recuperar acá. ¿Recuperar? ¿De qué? Vos estás en algo raro. En algo que pueda ponernos en peligro. Porque nosotras no queremos meternos en nada, ¿sabes? Somos dos mujeres muy honestas, transparentes, hasta la médula. ¿Quién es la mujer de la foto? ¿Ustedes me revisan las cosas? Ah, ¿viste, Esther? ¿Viste? No está bien lo que hiciste, ¿eh? ¿Quién es esa mujer, Damián? Tanto tengo ganas de hablar, tía. Yo soy reservado. Yo no les ando preguntando a ustedes por su intimidad. Ay, nosotras no tenemos intimidad. Pero a nosotras preguntanos lo que quieras. Y nosotras no tenemos nada que esconder. ¿Querés hacer una pregunta? Hacela. No. ¿Cómo no? ¿Quiere decir que... que no te despertamos ninguna curiosidad? ¿Nada? ¿Quiere decir que no? No, claro que sí, pero no en ese sentido, tía. Me preocupo por saber cómo están, pero yo no les ando preguntando por lo que hacen o no hacen. ¿Sabés, Damián? Nosotras somos dos personas. A nosotras nos hiere profundamente tu desinterés. ¿Eh? Estoy segura que la Virgen sangra por vos, por algo malo que has hecho. ¿Dónde está la foto? ¿Ves cómo la reclama? Yo me confundo a veces, pero nunca hago daño a propósito. Pero vos sos muy atractivo. Nosotras tenemos ojos. En tu atracción puede estar el poder del mal. Damián, ¿vos creés en el diablo? Ay, no, yo ya no sé de qué estamos hablando. Por favor. Se creía de chico, pero me asustaba tanto que decidí no creer más. ¿Hacés mal? Odio pensar que hay un infierno, que hay un diablo. El diablo actúa de una manera imprevista. En el momento menos pensado te da el zarpazo. Y eso es cuando uno se afloja, cuando uno deja de creer. Te deja no nadado en el sueño. De cama te deja lucir. No, pero, Damián, por favor, tus tías no terminaron de hablarte. Estoy cansado, estoy mareado. Me gustaría volver a creer, pero no puedo, no puedo creer en nada. Dios es bondad. Si vos quisieras volver, Él te acogería en sus brazos, en los inmensos brazos de Dios. ¡Claro! La inmensa piedad divina. Pensé que iba a poder encontrar un poco de silencio acá. Decime, ¿vos sentís ardores en alguna parte del cuerpo? Por favor. Pero no lo vuelvas loco, mujer. No se le pregunta eso a un hombre. No, yo lo que quiero saber es si de forma imprevista sentís focos de calor en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si de pronto se te ponen rojas las orejas, ponele. Como a todo el mundo. ¿Y vos sentís que te falta el aire y que a veces hablas con una voz que no parece ser la tuya? Sí. Oímos ruidos, ruidos raros. La otra noche unos quejidos inhumanos que vi. ¿Ustedes me están espiando a mí? ¿Vos querés que te bañe? Como cuando eras chico. ¿A vos te encantaba que yo te frotara bien fuerte la espalda con el jabón? ¿Tenías cosquillas? Mamá tenía razón, ¿eh? Están chifladas ustedes dos, solas. Dios estuvo siempre con nosotras. Sí, nosotras estuvimos siempre juntas con Dios en el medio. Bueno, pero eso no es una compañía. Perdón, 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 perdón. Yo estoy cansado. Yo necesito un poco de silencio. Quiero cerrar un poco los ojos. Abramos el cuarto. ¡Pero este es el cuarto, Lidia! ¡El sillón es su cuarto! No, necesita dormir. Necesita dormir sin que le hable. Moisés le dijo a los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo, el Señor peleará por nosotros y nuestra única arma es la fe. Lidia, encendé las ramas. Mirá el fuego, Damián, mirá el fuego. Y sentí, sentí, sentí todo ese calor que sube, que nos purifica. Lidia, es una señal. Lidia, es una señal, Lidia. El fuego nos está consumiendo. Nosotras nos estamos consumiendo en este fuego que nos envuelve. Lidia, el fuego. Nos estamos consumiendo en el fuego. Yo no me quiero ir así. En realidad, yo pensé irme en silencio y sin dolor y que todo pasara en una siesta durante un verano caluroso. Hermana, vámonos. Reunámonos con él. Sí, acá estoy, hermana, contigo. María, el fuego que existe detrás de las cosas y que en este momento perfuma, quema todo y nos está revelando su presencia. Consumámonos, consumámonos en este fuego, en este fuego que nos envuelve y que nos revela, en este fulgor, en este resplato. Gracias por los regalos. Nos fuimos nosotras, fueron los reyes. El resto de los regalos no entendí bien. Queríamos verte recuperado del todo. ¿Y esto? Es para los vampiros. Quería despedirme. ¿Te vas a ir? Mañana, tempranito. Nosotros no queremos que te vayas. Yo querría tenerte cerca. Purificado, pero cerca. Me cuesta pensar en mamá de chica. Estela sigue siendo niña en ese cuarto porque el futuro le dolió. No entiendo de qué hablar. Que nosotras siempre vemos a tu madre niña antes de odiarla. Eso es el amor. Nosotros la odiamos de todo lo que la quisimos. A lo mejor es ella la que le pinta las gotas a la virgen con crayón. Nosotras lo que necesitamos es que vos entres y te lleves sus cosas de niña porque nunca pudimos quemar ni destruir esos recuerdos. Nos portamos mal con el nene. No es un chico, Esther. Es un hombre y está lastimado. Lo asustamos. Lo mareamos. No tenemos paz. Ay, lo dejamos como un plato roto, Esther. Yo puedo entender su dolor. ¿Vos sabés lo linda que era yo? Tu papá tenía la edad que vos ahora. Y un día se fue. Y yo me quedé acá, esperándolo. Hasta que llegaste, no cometas el mismo error.